Bueno, pues hoy el gobernador Miguel Márquez tuvo un evento en Guanajuato, convocó ahí, pues ahorita Carmen Pizarro nos cuenta, pero a una cantidad grande de gentes para anunciar, entre otras cosas, que no entregarán las tabletas electrónicas durante el periodo de veda electoral. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arno? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues comentarte que las 125.000 tabletas digitales que se van a regalar a estudiantes de educación media superior y profesores van a ser entregadas después de la jornada electoral del 7 de junio. Lo anunció ya de manera oficial el gobernador Miguel Márquez Márquez. Hoy tuvo un evento en el centro de convenciones, fue una reunión de trabajo, así le llamaron, reunión de trabajo del Comité de Participación Social en materia educativa, donde se dieron cita alrededor de 300 personas, entre profesores y estudiantes, de fondo del presidio estaban las tabletas y las cajas de las tabletas digitales de inicio, o bueno, de entrada, todos pensábamos que iniciarían con el resarto de estos dispositivos electrónicos, digitales que compró el gobierno del Estado y que se van a invertir aproximadamente 300 millones de pesos, porque ahí las tenían, y primero el secretario de Educación, Eusebio Omega Pérez, bueno, pues hablaba de las ventajas de que los jóvenes estuvieran ya más conectados con la tecnología, que tuvieran una tableta a su disposición, de cómo facilitaría el trabajo para los profesores, el hecho de tener la tableta y poder revisar los libros de texto desde la misma tableta, en fin. Después el titular de Educación, Jorge Hernández Mesa, él explicaba, justificaba, mejor dicho, justificaba, por qué el gobierno del Estado estaba insistiendo tanto dinero en las tabletas, y después vino el mensaje del gobernador Miguel Márquez Márquez, igual inició su discurso diciendo que las tabletas venían primero a involucrar a los jóvenes más con la tecnología, ayudándolos en sus tareas, pero también para combatir la deserción escolar. Fue casi al final de su discurso, como tres minutos antes de terminar el discurso, para mencionar nada más como parte de su texto, que los discursos del gobernador Miguel Márquez duran entre 15 y 20 minutos, y en los últimos tres minutos de su discurso finalmente anuncia que los estudiantes y profesores que estaban en el lugar se iban a quedar con las ganas de tener su tableta, porque sería entregada hasta después del 7 de junio, si te parece... Digamos que la hizo de emoción. Exacto. Vamos a ver lo que comentó el gobernador Miguel Márquez, del por qué nos entrega las tabletas todavía. De acuerdo, lo vemos. El gobernador Miguel Márquez, del por qué nos entrega las tabletas. Miren, hay un asunto que también obedece a un tema que hemos analizado en el saludo. Está la contienda electoral, y no queremos que esto se tome como un asunto que enturre un proceso electoral. Yo, honestamente, yo soy un convencido que por ningún motivo se debe comprar la dignidad de las personas. Y este no es el tema. Ya nos lo dijimos, las bondades, todo, ¿crees? Con eso hoy lo he dicho públicamente. No se trata de comprar la dignidad de la persona. Sí, me han traído el voto a través de una tableta. No, ese no es el tema. Y mucho menos lo más sagrado que tiene de la dignidad, que esa no se vende por nada. Bueno, pues, interesante forma de hacer campaña del gobernador, porque la hace de forma oblicua. Ya están las tabletas aquí, se las vamos a entregar, pero todavía no. Y hace un gran evento y convoca a 300 personas, ¿no? Sí, un aproximado de 300 personas que estaban ahí. Y bueno, comentarte que en la compra de las tabletas el gobierno del estado está invirtiendo alrededor de 300 millones de pesos. Son 125 mil, 82 mil 700 están destinadas para estudiantes de media superior y superior. Y 43 mil 300 tabletas restantes, bueno, pues son para los profesores de educación básica. Y bueno, también mencionarte que Miguel Márquez dijo que el programa de la entrega de estos dispositivos digitales será permanente durante su administración, pero también confío en que sea un programa que llegue para quedarse. Es decir, que después de 2018 el próximo gobernador siga comprando las tabletas para regalárselas a los estudiantes y así combatir la deserción escolar. Si te parece, también escuchamos estas palabras del gobernador Miguel Márquez. De acuerdo. Un proyecto que está visualizado, no para un año, dos años, tres años, es un proyecto que se queda para siempre en el estado de Nueva York. Yo difícilmente veo que un gobernador que venga después de un servidor, quiere eliminar este proyecto. Sería ir contra toda lógica. Sería ir contra toda innovación que obedece a un tema de carácter global. Y ante ello, pues era tomar decisiones. Ya alternaba recursos económicos, ver los recursos tecnológicos, precisamente justificar bien el por qué debe llevarse a cabo este proyecto, si es una consulta, encuestas, gente experta en el tema, etcétera, ya todo lo que han explicado. Al final del día, se decide, va el proyecto. Muy bien, pues ya le hereda ahí un costo a los futuros gobiernos, 300 millones de pesos, 20 millones de dólares cada año. Quizás un poco menos, porque los maestros ya tendrán tableta y ya nada más los alumnos, ¿no? Carmen. Sí. Te decía que ya queda ese gasto permanente de 20 millones de dólares anuales para su propio gobierno y futuros gobiernos. Así es, aproximadamente, para estarle dando a los estudiantes que ingresen a Educación Media Superior, supongo. Por ejemplo, superior, ya los estudiantes de Media Superior llevarán la tableta, entonces a lo mejor ya no hay necesidad de comprar tantas, ¿no? Como en esta primera inversión. Y en los detalles técnicos que daban de estos dispositivos, Fernando mencionaste también, que aseguran que son, quieren estar a la vanguardia a nivel nacional, incluso comparándose con la marca más vendida de tableta, que es de iPad, y que es todavía mucho mejor en muchas características, en las que tendrán un dispositivo bastante bueno los estudiantes, pero bueno, será después del 7 de junio, porque por el momento no van a ser entregadas. Y, precisamente, hablando del periodo electoral de la veda, intentamos entrevistar al gobernador Miguel Márquez Márquez sobre esta reacción que tuvo ya la oposición, los dirigentes estatales de partidos de oposición, por la difusión que hizo el día de ayer en medios, en estaciones radiofónicas, en noticieros de la ciudad de León, sobre las inversiones que estaban llegando a Guanajuato, y que se dan precisamente en el marco de… Y en varios periódicos también, Carmen, ¿eh? Ah, sí, hoy también lleva portada en algunos periódicos, y le preguntábamos al gobernador, pretendíamos preguntar al gobernador sobre este tema, pero finalmente salió por la puerta de atrás, mientras la gente de prensa del gobernador nos mantenía aparte, esperando una entrevista, y cuando nos dimos cuenta y salimos detrás de él, ya no nos fue posible alcanzarlo, porque iba en el helicóptero precisamente a reunirse con Alondra y con los familiares de Alondra, que ya estaba en el aeropuerto internacional del Bajío, así que no tuvimos la oportunidad de preguntarle al gobernador sobre esta situación en Guanajuato, sin embargo, en Celaya tuvo un evento temprano, y mi compañero Luis García sí tuvo la oportunidad de preguntarle, y eso fue lo que respondió sobre esta violación a la ley de instituciones y procedimientos electorales, porque mencionaste que en el artículo 203, eso es claro, donde dice que tienen prohibido todo gobierno estatal o municipal o cualquier ente público hacer difusión de las acciones de gobierno durante el periodo de veda. Pero, si te parece, vamos a escuchar lo que alcanzó a preguntarle mi compañero Luis García en Celaya. Esto fue muy temprano hoy, Miguel Márquez también. No, yo lo he dicho, yo creo que para las buenas noticias, las inversiones, ahí no hay veda, está muy claro eso, no, los inversionistas, los que buscan en eso, no, que se vean con esas inversiones, que efectivamente sean buenas noticias, discúlpeme, yo voy a seguir alentando las inversiones en el Estado, no las voy a ahuyentar y me voy a esconder detrás del escritorio, no, yo creo que ahí se me interpreta, no, es una excelente noticia a nivel nacional, internacional, y que es importante que los vanajuatenses, los americanos, la aceptan, no. Muy bien, sí, bueno, pues nadie le pide que se esconde detrás del escritorio, nada más que cumpla con la ley, y la ley es muy específica. Además, este evento fue la semana pasada, y muy oportunamente el lunes realiza esta gira de medios. Bueno, el martes, mejor dicho, ayer fue martes. Muy bien, Carmen, pues muy completa tu información. ¿Alguna cuestión más en Guanajuato? De momento es todo, Arnaldo. Y bueno, mencionaste algo también que me parece interesante de lo de las tabletas. El director de Educafin, Jorge Hernández, ya anunciaba que se firmó un convenio de colaboración con las casas de entreño para evitar que las tabletas lleguen a las casas de entreño. Está prohibido recibir estas tabletas que llevan el logotipo de GTO grabado en la encarcaza. Entonces, es fácilmente identificable que es un programa social. Entonces, no podrán ser vendidas en casas de empeño, y con eso también pretenden, bueno, inhibir el robo de los dispositivos. Correcto, estaremos atentos. Muy bien, cuando se repartan, que será después de las elecciones, y también ver la calidad de la tableta, porque mejor que un iPad, una tableta de dos mil pesos, pues si es así, hay que encargar diez, ¿no?, rápidamente. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, como siempre con tu información puntual y amplia y completa. Buenas tardes. Hasta aquí el día de hoy.